No tal que le diga al pago, le digo, oye, tú le tienes que decir a tu comisario que el mismo Fede Alarcón te ha dicho que eso es una cuestión de, vamos, de orden judicial. ¿Y se lo creyó? ¿Cómo? Al día siguiente me lo he visto en el briefing y dice, señor comisario, señor comisario, que ha venido Fede Alarcón en persona y me ha dicho que esto es de orden judicial. Está la gente diciendo, pero ¿quién es ese Fede Alarcón? Y ayer no te conocía ni el Tati. Pero ni el Tati, ni el Tati, ni el Titi. Si yo estaba en la academia. Bueno, total que el comisario dijo, mira, chaval, tú eres un gracioso. ¿Quién es Federico Alarcón? Que no le conozco, esto no es de orden judicial y todo el calabuzo. Cuatro días le mando. Las llaves. Las llaves que las he perdido. ¿Cómo quedó? ¿Quién me dejó las llaves? ¿Qué me dejó las llaves? En la parra. ¿Qué habita tanta gente? ¿Qué te vas a ver? que te la había llegado a la puerta yo creo que era un poquito a la frasca además es que los monjitos tenían un calibre que madre mía dame un masaje anda ¿qué ñoño? no, el vecino el de las pelis es que yo no yo no he dado nunca masaje te voy a hacer cosquillas pues ahora mismo el Alex es el bombero le está dando un masaje seguramente a la Rita esa Alex, ese es un gilipollas oye Fede ¿y tú por qué me has puesto un match? pues bueno, porque tenías que poner match a la chica con la que mejor te lo has pasado y yo me lo he pasado muy bien contigo muy bien ¿y tú? ¿por qué me has puesto un match? ¿yo? pues para mí no ya ¿qué? pues que yo creo que lo has hecho un poquito por por lástima porque bueno sabías que nadie me iba a poner uno o sea ¿qué dices? pues eso eso te digo que hombre que yo sé que tal pero vamos que no soy un partidazo yo no, no para, para, para y mírame Fede eres el tío más inteligente más majo y más gracioso que vea en ese puñetero bar el Alex el bombero hablar con él es como hablar con un redondo de ternera mucha carne mucha carne pero le falta un verano y fue el pasado ¿sabes? un redondo de ternera oye es que yo quería decirte una cosa que me caes muy bien muy bien muy bien muy bien desde desde la primera que nos conocimos y que pues eso me lo paso muy bien contigo y que y que me lo he pasado muy bien también y que ha sido una noche que de verdad que hacía muchísimo que que no me lo pasaba también con alguien es que las feillas pues tenemos que recurrir al humor y y hacer gracia porque si no nos comemos los mocos o sea las feillas tú eres un poco tonta es decir las feillas dices a ver si voy a tener que cambiar el espejo del baño que está medio conca o medio conveso bueno no sé cómo está no, tú no tú eres eres maravillosa vaya dos, eh sí vaya vaya dos ¿tú crees que esto es buena idea? no es una idea horrible no tiene ningún sentido esto no 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 Gracias por ver el video.